Salva guarda, localicen al enemigo y destruyanlo, conciso, admírate. Salva guarda, localicen al enemigo y destruyanlo, conciso, admite. Salva guarda, localicen al enemigo y destruyanlo, conciso, admite. Salva guarda, localicen al enemigo y destruyanlo, conciso, admite. Salva guarda, localicen al enemigo y destruyanlo, conciso, admite. Para la siguiente ronda Descanso Impidan que el robot enemigo llegue a nuestra base Sistemas del robot enemigo activados Impidan que el robot enemigo llegue a nuestra base Granada No hay esperanza para usted Hemos desactivado su robot Hostil Robot activado Desactivenlo Desintegrado Activo emboscado abatido Ejecutoras Confirmados Y si no Adiós Iso Otro El robot enemigo se acerca Estás Y si no No hay esperanza para usted No hay esperanza para usted Adiós Que se coge Tiene Enemigo abatido El robot enemigo está en la cama puleado, pero no estamos acabados Adelante Ruina abatido El cazador se muere Enemigo abatido Tiempo de misión prolongado Asegúrense de que el robot llega intacto a la base enemiga Nuestro robot ha sido reiniciado Confirma Confirma ¡Gracias! ¡Blanco eliminado! ¡Blanco eliminado! ¡Objetivo abatido! ¡Autorizo despliegue de UAV! ¡Blanco eliminado! ¡Blanco eliminado! ¡Exterminado! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Gracias por todo! ¡Me abandonó! El robot se acerca a su base. Así se hacen las cosas. Prepárense para la siguiente ronda. Prórroga. Prórroga. Impidan la entrega de ese robot. Robot activado. Desactívenlo. Prórroga. Ruina partido. Un tirador. Blanco eliminado. UOV listo para misión. Envíen apoyo de UAV Ejecutora asesinada Solo quedan unos segundos Consíganlo El robot enemigo está en movimiento Blanco eliminado Otra victoria para nosotros Regrese Han recibido su merecido Energía recuperada Sistemas operativos Será mejor que córranos